Un saludo a la gente, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo a la gente, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo a la gente, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. ¿Pero tienes cámara, ma? Sí, sí tengo cámara, pero... Esta maja tiene que mirar los lados. Sí, tengo que mirar todo en todo. Pero me parece que la ventana es así de fábrica. Bueno, según yo me dijo que era de fábrica, pero parece que no, porque mire que aquí como que se estaba despegando. Sí, 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 sí. Ellos van a saber si es de fábrica, porque les pregunté, ¿no? Me dijo que es que si viene de fábrica. Bueno, a ver si lo compró, pero no lo compró en la... No lo compró en la zona, eh. No lo compró en la zona, eh. No lo compró. Nuevo. Yo estaría Toda la vida Ah, güey Ya vete, bueno, que estoy estreñando Yolanda ¿Y dónde está Yolanda ahorita? Allá está con la Allá está con la Rosana Porque la Rosana no está Y como ahora te dice Se dupe a salir Oh, se quedó Se quedó allá Allá está con la Rosana 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 Este antes estaba en los departamentos para que vivan. ¿Los militares? Sí. ¿O viven con toda la familia ahí? Sí. Sí. No vale la pena estar aquí. Aquí no hay dinero de sacar el dinero de Bienestar. Oh, este es el Banco de Bienestar. Ah, este es el Banco de Bienestar. Yo también hice la aplicación. ¿Los? Sí. ¿Eh? Ya dos meses. Sí, es que le voy a dar mil pesos. Sí. Yo lo que me di por la... Ose es el Banco de Barba, estoy dando a nuestro hijo. Ose de allá que dice, si está caído de Dios. Pero yo conocía a tu mamá, a ese. Yo decía, sí, así, no, ya te compiste. ¿Y a alguien le da tu amor? Yo te acuerdo que si a tu mamá no me dice, la acababan de un pegar. y yo calculo la cámara si usted sabe la cámara de acá de arriba dice la cámara ella nos estaba diciendo del parque dice digamos si hiciera mi mamá en todo salió cuando dijo eso se la acababan de operar dije no entonces no fue ella cuando entonces no fue ella dice si la comió de operar me ha reído me ha reído porque no sé quién era apenas no es que estamos en un parque hace como 20 años yo creo que hace más de 20 años yo creo que hace más de 20 años yo digo la pena la habían operado no es que no perdiste 20 años desde que año se estaba explicando una vez mismo presumiendo las ah aquí hay este restaurante se pone como conejito de india jajajaja jajajaja más mal no puede quedar jajajaja ya ves que hasta para los teléfonos está el hospital acá eh si hospital del teléfono me mostró todo lo que puede hacer vamos a poner en la mitad del de caléxico aquí me quedo dos noches con uno de caléxico jajajaja y no la policía está ahí en juida ahora ¿Cuánto le bajan? Andy saca la cartera compadre Saca las medias ¿Qué más te voy a quedar? No, pero yo creo que se venga por los 250 Mira, el tema está más barato No, pero está aquí lejos para venir No, pero el imbote hoy creo que está bien Porque como me van a anestesiar Voy a salir con un lente Pero voy a sentir así Así no lo van a sentir Ni cuando Bien, igual está Voy a ir a Ensenada Vamos a Ensenada Aquí ¿Es aquí donde uno lo puede estar gratis encerrada? No puede estar gratis Sí Nada Se tiene que encerrar si quieres Aquí el sacate no sale No puede estar en un lugar Donde puede estar encerrada La despedida Si usted está asumiendo Si de afuera Queda la mansión Opa de su hijo Y cobrarte un dinero Sí ¿Cuánto le llamó a Nayar? Llevar el producto Para que quise Durante No 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 sí sí y sí sí está Están sobrándonos, están sentando, están sentándonos. ¿Cómo se siente bien? Lo que fijaba es que yo rompí a los papeles que me gustaban en mi canal. A Lorena ya de saber dónde ven, porque tú me sigues con el teléfono. No sé. ¿Cuál es el problema? No, es que te iba a hablar y te iba a ver dónde estabas. Ya no te hablé porque... Laguna Ensalada. No sé qué no quiere, cómo diré dónde está. Aunque yo aquí también lo traigo. No sé para focalizar dónde están. No sé. No, es que no lo voy a decir. Ni la gente ya no quiere. Ya me imagina que tú estás siguiendo. No. No, es que ella ya está en dicha, pero ella mira a todos los muchachos. jajajaja pura sali pero vamos cuan? restaurant oh es que cuando se fue para arriba ahorita van a subir a la hay como unas tiendas ahi arriba si ahi antes llegamos la otra vez que afuera nos compramos los panes no es una emergencia no es una emergencia no es una emergencia cuantos tardes para llegar allá? no pues ya vamos a llegar ya vamos a llegar oh son puras sinaloa, aguas calientes esos mojados deportados vas a ocupar dinero verdad? un puesto militar ah estos mojados ah estos mojados los camiones son morados son los que levantan a las mujeres golpeadas, maltratadas y todo eso ajá y se las llevan a refugio o no es para puras mujeres la gente que nos va a ir a la década es para convertirse a la hora una gran muestra en la primavera la gente que nos va a ir a la�라 con esto la gente que nos va a ir a la manera la gente que nos va a ir a la hora porque me va a ir a la calle se llaman todas azules pues tiene una pura finta de marihuana no, yo creo que es para tu camisa 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 si ustedes que iban a apagar capaces de pararlos aca y que no apagaron en respecto a las señales y apagan el celular dice como anchurro si, ahi hasta ahi es el lugar ah, ponte a la Pemex ponte a los restrooms ah, enfrente ah, enfrente aqui es la salida cuando orren tu exit es la cuesta ah, ok llegamos otra vez si, ya me acordé le agarramos pan calientito si es la otra tranquilo bueno y por aqui sale si, si por aqui para ver la cuesta aca rata que es la aca 100min por aqui los autobús por aqui no lo traves pero aca está todo asi no hay pasos con mexican se ponen en medio todo no no Ah, churule, churule, chuchu, chuchu. Porque ahí hay mucho estacionamiento. A los carros que les falta aire y agua. Abre el cofre y no hace tupos. Uh, thrifties ice cream. Cuarto de limpios. Si esta sucia no entras. I used to work like that before. Antes trabajaba yo así. But in the U.S. In the middle of nowhere. En el medio de nada. Oh, somebody had a mishap. He almost ate it. Ya así se la comía. Un poquito de ojo. Un poquito de ojo. Un poquito de ojo. Un poquito de ojo. No Este compasito puedes tomar video Ya está tomando video Nomás falta un poquito de allá Veo una foto Ya está en video Ya está grabando Gracias Ya comenzó la rumorosa Esto empieza ya Ya aquí empieza All right